¿Qué tal señores? Buenas tardes, buen provecho, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó en vivo por novel noventa y tres punto nueve FM, la que pica punto con mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión, en Facebook, Reinaldo Sánchez Televisión, Instagram, y todas las redes sociales, desde el Sebastián Victoria, aquí estamos en la del Barca, junto a Daniel Reyes y a Francisco Díaz, en este subespacio, con toda la revista, en vivo, miren señores, dos temas importantes, acabo de hablar con el doctor José Baez, director provincial de salud, o de área, como le dicen antes, con relación a si los trabajadores de Falcumbrito Dominicana, habían solicitado para el día de hoy un permiso para desarrollar la marcha que tienen pautada para las cuatro de la tarde de hoy, saliendo del típico Bonao hasta el Parque Duarte, en contra de la empresa minera Falcumbrito Dominicana, por reclamaciones de bonificaciones del cinco por ciento, una serie de reivindicaciones importantes que tienen los trabajadores, me informa José que no, que primero para eso debe solicitar un permiso a riesgo, tramitarlo a través de salud pública y que no lo han hecho, y que si lo solicitasen fuera negado, porque una marcha es concentración de personas, una marcha es foco de contagio, estamos en medio de una pandemia, y de manera sana, yo no quiero caerle pesado a gente que cree que lo sabe todo, yo he sido una persona coherente, honesta, irresponsable, o sea, y lo quiero aclarar porque se mencionó mi nombre en algunos programas, yo no soy vocero de nadie, yo soy vocero del pueblo, pero yo soy vocero de trabajadores que quieren obligarlo a participar en una marcha y que ellos no quieren, y que son amigos míos, que las esposas son amigos míos, amigas mías, que ellos son amigos míos de años, porque yo soy una persona que he echado raíces en este polimio, y ellos son tan fuertes, que incido en toda la colectividad, entonces señores, yo hablé con ellos, ellos me dijeron Reinaldo, nosotros no bajamos, anoche por ejemplo me hablaba un trabajador que compró un carro financiado, casado con una amiga, tiene dos hijos, me dijo Reinaldo, yo tengo dos hijos en el colegio, tengo ese carro, me lo enseñó anoche frente al canal, lo compré, lo pago mensual, yo no voy a arriesgar, y por eso no voy, pero yo no tengo que venir a decir aquí que fulano de tal me dijo no, porque el periodista cuida la fuente que le dan, yo acabo de llamar, y testigo Daniel que estaba aquí, después llegó Francisco, al director de salud pública, porque es que a mí me gusta hablar con pruebas, es que yo no estoy en contra de nadie, yo dije ayer, y reitero hoy, que esa es, ese es el rol del sindicato unido a trabajar en el falco medio americano, yo no conozco quién dirige ese sindicato ahora, pero en años anteriores, hace décadas, esa directiva de hace 20 años, yo la conocía, entonces, ¿cuál es el rol del sindicato? Defender y buscar el beneficio para sus empleados, pero decía que no tenía sentido la marcha de esta tarde, que la mayoría de empleados no iban porque me lo dijeron, porque ya ellos habían no sé, y le comunicaron a Daniel los beneficios que lograron de Falcón 2 después de ese pacto, de esa reunión, a mí no me lo comunicaron ellos, a mí me lo comunicó la empresa que me llamó, y empleado que me llamaron, bueno, 20 mil pesos de bono, no lo convocaron ahí, 20 mil pesos de un bono, que se les regaló y se le dio el bono escolar, en vez de dárselo en agosto, se le dio en mayo, un adelanto para ayudarlo, pero el bono per se, como trabajadores, que cualquier empresa lo da, le voy a explicar, y llámenme, y dígame Reinaldo, mentira, está equivocado, es lo que yo quiero que me diga, mentira, pero con base, una empresa da bonificación cuando logra ganancias, de los excedentes, de los excedentes, usted sabe cuál es el precio del níquel en el mercado internacional, eso está desplomado por más del 50% que se desplomó, pero yo no lo, no soy yo, es un mundo entero que lo sabe, que es que hombre mantiene dos mil empleados y que apenas trabaja para mantener las plantas, producir el níquel, y mantener en operación esas plantas, a ver cuándo tienen ganancias, hemos recibido, por ejemplo, yo, que voy a reclamar por Bonao, que entre los chelitos, el consejo para el desarrollo, para comprar camiones, para la basura, para hacer obras importantes, usted cree que yo soy el primero que voy a quitar, es decir por aquí, la ganancia de Bonao, pero que ha recibido Bonao, pregúnteme, ni un peso, ¿por qué no ha recibido un peso Bonao? Porque no hay ganancia, la ley es clara, por ejemplo, una ley que hizo el senador Enriquillo Reyes, o el Hinto Mejía, Váez, como diputado, Fabián, dice claramente que las ganancias, de la ganancia, Falcón no transfiera al Consejo para el Desarrollo, determinada cantidad de dinero, si el 5%, pero dime, ha transferido, ni un peso, porque no hay ganancia, entonces era lo que yo decía, la marcha de hoy se cae automática, porque fue que no se manejaron bien, es que la empresa habló, pero ellos, díganle a ellos, que les muestren a ustedes, como a mí me lo mostraron, lo que ellos pidieron, de la tesorería, que pidieron un informe económico, auditado y supervisado por tesorería nacional y por todo el organismo, para que ahí te dice, si hay ganancia o no, y no lo hay, yo lo vi, y fue entregado sin forma económico al sindicato, entonces con esto, esto es una experiencia que yo le digo a los trabajadores, para que sepan encaminar la causa y la lucha, si hay falcón bris sindicato, si falcón bris cierra por disparate y por locura, por muchachada, entonces sindicato ya deja de existir, porque las dos van de la mano, se llama sindicato unido de trabajadores de falcón bris dominicana, su trafado, no es sindicato unido de la zona, de la mina, de Reinaldo, no, de falcón bris, entonces ya que por lo menos, no quiero darle los bonos arriba y la felicitación a Falcón, no, 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 yo lo que quiero es valorar que por lo menos en medio de una pandemia, Falcón ha logrado mantener dos mil empleos, señores, sencillamente es mi percepción, es mi posición como defensor de los empleos, apoyo a la Cámara de Comercio, siempre he estado con ellos, siempre he apoyado la creación de nuevos empleos, siempre mi plataforma de las redes, de esta emisora, del canal de televisión en el que he trabajado hace 20 años, están dispuestos a apoyar todo lo que se llama implementación de empleo, desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad, por eso ratificamos y me ratificaron ayer, no van a la marcha los empleados esta tarde, hay lluvias, o sea, debieron, hay lluvia en la tarde, según meteorología, debieron parar eso, suspender eso para que queden bien además una marcha ilegal, porque no tienen el permiso principal, no es de la policía ni de interior policía, el primer permiso en medio de una pandemia lo da el Ministerio de Salud Pública, no lo tienen, me lo acaba de afirmar, lo digo público, el doctor José va, el director me dijo, no, nosotros no hemos autorizado, aquí no ha venido nadie, me dijeron que eso se había suspendido, y yo, bueno, ellos la ratificaron anoche que la iban a hacer, y tienen todo el deber y el derecho, pero en términos legales, señores, yo no puedo hacer una marcha violando todos los protocolos de salud y las reglas, así no se vale, y finalmente, miren, todo el mundo conoce a Juan Ramón Rosario Parca Monmón, un empresario próspero de Coconut Club, de Luna, de Rancho Don Soto, de Inyuca, Cacatomón, todas esas cosas, el director ejecutivo del Consejo Ecoturístico de Monseñor Noel, yo tengo la experiencia de conocer a Monmón hace más de 20 años, y sé para lo que da Monmón en términos de colaboración, me ha tocado trabajar con Monmón hace 20 años en eventos de carnaval, patronales, fiestas culturales, eventos, y sé de lo organizado, de lo bondadoso, de lo dispuesto, de lo sano que ha sido Monmón en todo el trayecto de su carrera como profesional, comerciante, hijo de este pueblo. Francisco, Daniel, Monmón dispone de un local que tiene cerrado, amplio, Coconut Club, para cederla gratis con un aporte, pero yo, pero yo he cedido trabajo gratis, el tren yo voy a trabajar gratis, por la vida de un niño, y yo tengo que anunciarlo, no, pero yo voy a donde quiera, me necesitan, estoy yo gratis, y he pasado publicidad gratis por aquí, ahí eso quiere decir que, que yo soy una persona que quiere colaborar con su pueblo. Monmón, ¿qué mostró Monmón con ceder este local para la oficina de pasaporte? Que tenía interés de que se instalara la oficina de pasaporte, sin ninguna ganancia, señores, pero bueno, acá, y es todo el mundo que presta un edificio con planta y con luz durante un año como aporte a esta sociedad, su desarrollo per se, porque estamos hablando de que cuando instala la oficina de pasaporte, por nada, será una zona de desarrollo, a los críticos, los envidiosos, la gente que todo le huele y nada le lleve, la gente que todo le molesta y nada le acomoda, que tenemos en este pueblo, que siempre vive haciendo daño, que siempre viven trabajando la negativa, que siempre viven tratando de dañar y tratando de realmente ser una persona enemiga del desarrollo de la provincia de Monseñor Noel, a gente como Monmón, hay que valorarla y felicitarla, a gente como Monmón, hay que agradecerle que por lo menos están dispuestos y han estado dispuestos siempre, caramba, no seamos tan negativos, veamos la parte positiva de de aporte al desarrollo de la comunidad. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes, Francisco. Pueblo donado, buen provecho, lluvia, mucha lluvia, en la provincia de Monseñor Noel, señores, en el municipio, porque estamos en el municipio, pero me imagino que en Juma y en otros distritos, pues, está lloviendo. Mira, sobre el caso de su trafado, solo voy a decir una sola palabra, ellos tienen que asesorarse un poquito más, buscar la manera de cómo ellos pueden colaborar con las intenciones que ellos tienen con los empleados de Falcón, creo que no es la mejor manera, en mi opinión, de hacer una marcha con este asunto de esta pandemia, porque si metemos ahí en una marcha 500,000 personas, usted está también colaborando con que el virus, pues, se propague. Entonces, es bueno de buscar otro tipo de lucha, otro tipo de acciones a favor de los empleados, que nosotros siempre vamos a estar a favor siempre de la empleomanía de Falcón. Eso es lo único que voy a decir. Mira, tengo un tema súper importante y me llama mucho la atención, porque veo en las redes sociales, veo en los medios de comunicación tradicionales, la guerra de interés que hay políticamente en la provincia de Monseñor Nohuevo, de nuestros políticos. Uno dice que gestionó el asunto de la oficina de pasaporte, el senador. La gobernadora viene y dice que por vía de ella, por vía de una reunión, se gestionó el asunto. Viene el diputado Norberto Ortiz, también. Entonces, yo me pregunto, Renato, como medio de comunicación, ¿qué está pasando con nuestras autoridades de la provincia? Está en competencia. Ellos están en competencia y se ve muy feo. Y las intenciones están bien, porque yo digo, el diputado hace su trabajo de su diputación. Está bien. El senador también. La gobernadora también. Y cualquiera de ellos, yo digo, que pueda gestionar una obra importante para la provincia, lo puede hacer, porque está en todo su derecho. Lo que nosotros vemos fue, como medio de comunicación, es la carrera, el interés que ellos tienen y la competencia que ellos tienen para dar a conocer, señores, que fulano está trabajando, que fulano no está trabajando. Y toditos están haciendo su trabajo, la gobernadora está haciendo su trabajo, el senador está fajado, lo vuelvo a ir bajado, pero lo que yo tengo, como si fueran muchachos. Dejen eso. Dejen eso, señores. Dejen eso. Vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo. Es mi único consejo. Y se ve muy feo en las redes sociales y en los medios tradicionales. Ese asunto de que fui yo que gestioné, fui yo que gestioné e hice esto, que yo hice esto, que yo conseguí esto. No, no, no. Es para el pueblo de Bonao, lo que vamos a hacer. Y finalmente, finalmente, Bernardo, me ha llamado mucho la atención y me ha llamado mucho municipio de aquí, de Bonao, Bernardo, sobre el asunto de la funeraria, se entregaron dos millones de pesos, casi tres millones de pesos, lo entregó el ex administrador de la lotería. Análisis nacional. Salga el día con el contratista. Ah, bueno, pero, 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 pero que la gente, entonces, la gente lo que está esperando, entonces, óyeme, yo lo que veo es una hierba de tamaño de, 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 que se llama que es más grande. Y la vuelve a decir, porque hasta que no se llegue, es, es bueno. ¿El problema con el contratista? Bueno, hay un problema con, con el contratista, pero el problema es, Bernardo, que entonces esos recursos están ahí, o se están utilizando para otro asunto. No entiendo, entonces la gente quiere su funeraria, la gente quiere su funeraria, entonces, ahí debarataron, vi también que debarataron, todo eso contiene de ahí, detrás de la escuela. No se ha hecho más nada. Y la gente se pregunta, y finalmente, señores, decir, el asunto de el mercado público, el presidente en campañas, vino aquí abonado, y fue al mercado, y dijo que iba a construir el mercado público. Francisco, y Renardo, estamos consumiendo alimentos del mercado público, no con las condiciones aptas para venderla, ¿eh? Al consumidor, a nosotros que vamos al mercado público, ¿qué pasa ahí? Vamos a dejar de estar hablando, y de estar diciendo ya, que hay corrupción, que el gobierno pasado se llevó todo, y vamos a construir aquí en Bonao, que ya tienen casi un año, y aquí no se ha hecho nada de en Bonao. El gobierno de Luis Abinader no ha hecho absolutamente nada de en Bonao, y lo voy a dejar ahí. Buenas tardes, Daniel, Reinaldo, todo nuestro amable público, que como cada día se le asiste en este programa. Quiero inmediatamente, pues, dedicar este espacio a un amigo, a un hermano, que no es porque ahora es una autoridad política, porque la gente entiende, ah, porque fulano. Quiero dedicar este espacio y las felicitaciones por su aniversario de vida, por su cumpleaños, a mi amigo, a Rubi Taveras, quien hoy es el director de Villa Sonador, y hoy está de cumpleaños, así que felicidades, hermano. Lo malo que no va a ver roma. No, no, no hay novera y no va a ver roma. Claro que no. Pero hay por lo menos comida. Hay comida. Hay comida. Hay comida. Hay comida. Bien, mira, relacionado con el tema de los aumentos salariales, a propósito que hay una gran discusión, el ministro de Economía acaba de decir que cuando se estabilicen los precios, se va a iniciar a hablar del tema del aumento salarial, o de los aumentos. Pero, por otro lado, Pepe Abreu, el sindicalista, a través de la institución que dirige, trajeron a colación unas informaciones diciendo, oigan bien, señores, que solo el 11% de los empleados, él le llamó asalariado, ese es el nombre, ¿verdad? De los empleados o asalariado. 30 mil. Cobra más de 30 mil pesos. Ay, Dios. Solo el 11% de los empleados, porque asalariado un empleado, trabajador, cobra, cobra más de 30 mil pesos. Y todo el mundo sabe aquí que la canasta familiar hace rato que pasó de ahí. Entonces, me llama poderosamente la atención que este país, donde la mayoría son o somos, y yo me incluyo, si cabe el término, somos guau guau, si usted quiere llamarlo así. Está dirigido en este gobierno, sobre todo, lo quiero decir con mucha responsabilidad, por popis. Popis que no entienden la realidad de los guau guau, que no entienden la realidad del barrio, lo que están arriba, que no le importan los compañeros del partido, que no le importa el motoconcho, el gobierno, pero en eso es una realidad, que nadie puede esconderla, ningún medio, ni el propio gobierno con sus bocinas. Entonces, es muy fácil tú decir, ay, no se puede hablar de aumento de salarial ahora porque no hay estabilidad de precios. Pendejo, el lunes pasado el presidente designó al ministro, ahí te avisonó para que resolviera el tema de los precios. ¿Sabe qué pasó? Que hoy amanece que tiene COVID y que va a a durar 14 días, tú sabes recuperación, y luego hacerse la prueba porque aquí se maneja esto por persona, no por instituciones ese ministerio el de industria y comercio tiene que seguir trabajando y cumplir con lo que el presidente solicitó de manera pública y se comprometió ante este país, y sabe que se comprometió el presidente, que daba un plazo de 10 días contando desde el miércoles pasado, para que ese ministerio por fin pusiera los parámetros que había que poner para que se detenga la subida de los precios del pan, de la leche del salami, de los huevos, de todo del arroz, de todas las cosas, y el combustible ni hablar, entonces, ahora y no lo duden ustedes, lo voy a decir esto con mucha propiedad, no duden ustedes que ahorita digan, bueno, los 10 días que nos vamos a tomar, ay no, el ministro aquí está enfermo con COVID eso es, no, con ese truco no, este país necesita solución, hemos hablado de los grandes aciertos que ha tenido este gobierno, sobre todo el presidente de la república, pero como medio tampoco podemos venir aquí a engañar al pueblo, a decir lo que no es no quieren aumentar, no quieren aumentar, pero si quieren meter una reforma fiscal, y Dios que nos libre de que ocurra algo parecido a lo que acaba de ocurrir ahí en Colombia, con las decenas de muertes, el pueblo regado en las calles, y el gobierno tuvo que echar para atrás la reforma, porque es muy bueno tú cobrar impuesto a la gente que generalmente tú no le cumples como gobierno, no digo esto, lo digo todos los que han pasado, han sido irresponsables, y este presidente que hasta el día de hoy ha hecho un trabajo responsable, no se puede dar el lujo de que la ciudadanía asuma que es un presidente irresponsable, 300 mil para los diputados le dieron, para el día de las madres, o sea, ¿cuántos millones hace eso? y a los senadores, solamente tres diputados no lo cogieron, pero 187 sí, lo asumieron de los 190 una irresponsabilidad, pero no hay aquí para aumentar la gente, mejor no digo nada. Bueno, vamos a la pausa yo lo único que te puedo decir, lo siguiente, con relación al ministerio de industria y comercio eso es uno de los ministerios más flojos, más irresponsables y de menos manejo en favor de la población, le quedó grande industria y comercio, ahí te aviso no, a pausa comercial, recordando que mañana Elvin Tolentino Hoja de Vida, un artista plástico destacado, egresado de la Plaza de la Cultura, es el invitado en la tercera temporada de Gozando Mil, mañana, porque una visión aquí seguimos en breve con más, en Conto la Revista por Nobel 93